Y ahora vamos a pasar a la charla de José Ramón González Juanatey, presidente de la SEC, y nos va, yo creo que un poco a unar todo. ¿Cuáles son las implicaciones que tenemos en la clínica, con lo que hemos escuchado, y ahora cómo lo aplicamos? José Ramón. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, Pepe. Y gracias a un poco aquí, desde la SEC, al debate sobre novedades en anticoagulación y fibrilación auricular, y específicamente novedades en lo que respecta a un cuarto nuevo ensayo clínico de anticoagulantes, de nuevos anticoagulantes orales, que es necesario poner en perspectiva en el mundo de qué traslación tiene al mundo real. Mis conflictos de intereses. Y respecto a estas implicaciones, yo brevemente voy a analizar cuáles han sido los resultados del ENGAGE, que ya la doctora Suárez ha presentado, las guías, qué dicen las guías a la luz y qué implicación tienen los resultados del ENGAGE, y un poco cómo ya trasladar eso al mundo real. ¿Qué características particulares tiene el ENGAGE? Sin ninguna duda, los pacientes incluidos en ENGAGE, conforme a su riesgo embólico, deben anticoagularse. No hay ninguna cuestión respecto a las características de inclusión. Son pacientes con clara definición o con clara indicación de anticoagulación. Y otro aspecto, probablemente porque el ENGAGE y el DOCSABAN han aprendido de todo lo demás, existe una perfecta traslación del diseño clínico a las características de los pacientes. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo embólico, no todos los pacientes tienen el mismo riesgo hemorrágico, y los pacientes no tienen una situación clínica estable a lo largo de toda su evolución. Por tanto, el diseño del estudio ENGAGE es en pacientes sin duda que tienen indicación de anticoagulación y muy ajustado a las necesidades de que un clínico, un médico, tiene enfrente a su paciente. Riesgo embólico, riesgo hemorrágico, características cambiantes de los pacientes. Y estos son los resultados globales, desde el objetivo primario a objetivos de eficacia y seguridad. Sin duda, destacar, es el ensayo clínico comparado con Barfarina, un nuevo anticoagulante, en donde el competidor del nuevo, en este caso Barfarina, estaba jugando un papel relevante, ya que el tiempo en rango terapéutico era muy significativo y mayor del que habitualmente vemos en práctica clínica y mayor que el que de ninguno de los estudios previos, especialmente en un grupo de pacientes donde es difícil lograr una buena anticoagulación con Barfarina, ya que eran pacientes con mucho riesgo, fundamentalmente embólico, y en donde sabemos que la calidad de la anticoagulación con antivitamina K depende de las características basales de los pacientes. Por tanto, estos objetivos son con un excelente control de anticoagulación. Uno podría especular que si el control del comparador o la calidad del comparador fuera menor, probablemente los resultados serían claramente mejores de Doxaban. Pero estas son las características del ensayo y creo que esta es una característica también a destacar, la excelente calidad del comparador en práctica clínica en la anticoagulación de los pacientes. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica y cómo incluir los resultados del Engage en las recomendaciones de las guías de práctica clínica? En primer lugar, una reflexión. Esto ya puede obtenerse de la revista española de cardiología y creo que es algo que tiene que destacarse, porque en los últimos 30 años en España, los españoles vivimos de media 6,5 años más. De esos 6,5 años más que vivimos, más de 4, casi 4,5, se deben a avances en la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Aproximadamente la mitad es por avances en la prevención y la otra mitad es por avances en el tratamiento de pacientes cuando ya sufren una enfermedad cardiovascular. Ahí juega un papel clave los nuevos, la adecuación del sistema público de salud, la disponibilidad del sistema público de salud, que es el mayor logro social de nuestro país, pero sobre todo la incorporación de la innovación que aporta valor al sistema público de salud y a ofrecer a los pacientes en nuestra sociedad lo nuevo, lo que aporta valor. Creo que esto es una reflexión importante a la hora de ver qué dicen las guías de práctica clínica y cómo incorporar la innovación a un sistema social y al mayor logro social que tiene nuestro país, que es el sistema sanitario público que garantiza equidad y excelencia en el tratamiento de los ciudadanos con independencia de su procedencia social y su nivel socioeconómico. Pues las guías que soporta la Sociedad Española de Cardiología y que son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología dicen que los pacientes con fibrilación auricular deben evaluarse y la primera prioridad o la prioridad absoluta es evaluar su riesgo embólico. ¿Necesitan anticoagularse? ¿Sí o no? Y eso es lo primero que debemos considerar en práctica clínica cuando diagnosticamos FA. Y estas guías dicen que por encima de uno y ya claramente por encima de dos se prefieren anticoagulantes orales. Pero además las guías del 2012 priorizan el uso de nuevos anticoagulantes frente a antivitamina K. Pero esta es la posición de unas guías de una sociocientífica y de nuestra sociocientífica que tiene que tener ahora un traslado, en nuestro caso, al mundo de la sanidad, del sistema de salud en general, pero especialmente del sistema público de salud. Y esa traslación de nuevo se basa en dos premisas. ¿Cuál es el riesgo de tener un embolismo? Un ictus, porque si no hubiera ictus, la fibrilación auricular dejaría de ser el problema de salud que en este momento hay. Si la fibrilación auricular no se relacionara con el ictus, no voy a decir que sería una anécdota sanitaria, pero su problema sería mucho menor. El problema es el ictus. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo de ictus de mi paciente con FA? Pero como yo tengo que prevenir el ictus con anticoagulantes, ¿cuál es el riesgo de sangrar de mi paciente con FA? Estas son las escalas más frecuentemente utilizadas. Y en base a esas dos consideraciones, que cuando diagnostico FA, tengo que priorizar cómo reducir el riesgo de ictus, que es una complicación devastadora, como antes he comentado aquí, pero también cómo puedo prevenir el riesgo de sangrar y de sangrar de forma grave. Pues en el objetivo primario del ENGAGE se aborda, desde mi punto de vista, esta cuestión. La dosis ideal para prevenir el riesgo de ictus es la dosis de 60 ajustada, posteriormente en función de la evolución clínica. Es la dosis ideal de indicación de anticoagulación. Pero hay una información complementaria. Si mi paciente tiene mucho riesgo de sangrar y la indicación de anticoagulación es clara, la dosis de 30 juega un papel clave en esa premisa. Es decir, sería la dosis de pacientes con alto riesgo de sangrado, en donde yo no tengo dudas de que el beneficio de la anticoagulación existe, a pesar de que la protección sea menor. Y además, en esos dos escenarios, alto riesgo de ictus, alto riesgo de sangrado, el ENGAGE aporta otra información de extraordinario valor, que ambas dosis y ambos ajustes de dosis en relación a las características clínicas de los pacientes y a su evolución aportan beneficio clínico neto, que es ese balance que todo médico tiene que tener en cuenta a la hora de anticoagular a su paciente. ¿Cuánto voy a prevenir su riesgo de ictus y cuánto puedo pagar en riesgo hemorrágico? Por tanto, creo que por primera vez un ensayo clínico con nuevos anticoagulantes nos ayuda un poco más en definir en práctica clínica qué podemos hacer para jugar lo más hacia el beneficio del paciente en esas dos prioridades, riesgo embólico, riesgo hemorrágico. Dentro de esta implicación, el ENGAGE, que es CHATS dos o más, ¿cuán relevante es esto? Estos son datos de un registro de la Sociedad Española de Cardiología, el Cardiotens, el segundo, del 2009, que analiza la fibrilación auricular en España y nos dice cuántos tienen dos o más pacientes ENGAGE. Casi el 80% de los pacientes que vemos los médicos de atención primaria, internistas, cardiólogos en España, cumplen los criterios de inclusión en ENGAGE. Por tanto, ENGAGE es muy representativo para el mundo real de la fibrilación auricular en España. Y otra cuestión, es decir, esto es una traslación, y ya se ha comentado aquí, Carmen Suárez lo ha comentado, la importancia de la adherencia. Y un task force de la sección de arritmias de la Sociedad Europea de Cardiología recientemente ha incluso hecho unas recomendaciones para favorecer la adherencia de unos fármacos que no pueden plantearse de que no necesitan controles. No necesitan controles biológicos como los antivitamina K, pero necesitan controles sanitarios para garantizar en todo contacto, reforzar el mensaje. Porque la cumplimentación es clave y, queramos o no, la cumplimentación es dosis dependiente, es decir, posología dependiente. Una dosis, Edoxaban, garantiza probablemente una mayor cumplimentación que otro tipo de dosis. Y ya, finalmente, Edoxaban, nuevos anticoagulantes, familia de nuevos fármacos y sistema nacional de salud. Bien, aquí tenemos cuatro grandes, cuatro grandes ensayos clínicos que casi por primera vez, porque no ha ocurrido ni con betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca, que ha habido algún ensayo discrepante. No ha ocurrido casi ni con IECAS en la insuficiencia cardíaca o la disfunción cardíaca, que ha habido también algún ensayo discrepante. Por primera vez, en una patología, una nueva clase de fármacos, nuevos anticoagulantes orales, demuestran ser superiores, como veremos luego, en eficacia, en algunos contextos, y sobre todo en seguridad, en la complicación más grave de hemorragia intracranial, que la referencia que hasta ahora ha sido y sigue siendo, porque el mundo seguirá de práctica clínica, hay que coexistir, especialmente en un sistema social como el nuestro, los nuevos y barfarina o antivitamina K. Esto va a coexistir, pero quisiera destacar que es la primera vez que en una patología cardiovascular cuatro diferentes ensayos clínicos tienen los mismos resultados, nunca antes se había visto. Y hoy o ayer se ha publicado, o ya es accesible en el Lancet, un metanálisis que analiza a los nuevos como grupo farmacológico. Y vemos que esto es el objetivo primario de los cuatro grandes. Y de forma combinada existe un beneficio significativo si tomamos a los cuatro como nueva familia de fármacos. Comparativamente con antivitamina K, el riesgo de ictus y embolismo sistémico se reduce casi un 20%. Por tanto, como familia de fármacos podríamos decir que son más eficaces en la preocupación fundamental que tenemos los clínicos en pacientes con fibrilación auricular, que es el riesgo de ictus o embolismo sistémico. Y respecto a objetivos secundarios, que siempre deben interpretarse con una cautela mayor, porque los ensayos clínicos están dirigidos a testar el objetivo primario. En el ictus isquémico, globalmente hay una tendencia que no alcanza significación estadística. En el ictus hemorrágico, la mitad de riesgo del ictus más problemático y más devastador, que es el riesgo hemorrágico. Los nuevos son un 50% mejores frente al riesgo del ictus hemorrágico que los antivitamina K. Neutros en el infarto de miocardio. Y globalmente, como ya intuíamos por los resultados individuales de los diferentes ensayos clínicos, 10% de reducción del riesgo de mortalidad total. No mortalidad cardiovascular, sino mortalidad total. Por tanto, también en este metaanálisis que hoy se publica en Lancet y aparece un editorial a este metaanálisis, los objetivos secundarios más sólidos van en la buena dirección. ¿Sangrado? Pues aquí vemos el sangrado mayor en los diferentes ensayos clínicos. Y en que existe alguna disparidad, como puede verse aquí, y además esta heterogeneidad sí que alcanza significación estadística, y podríamos decir que no todos se comportan como clase de fármacos. Podría haber alguna diferencia individual, no tanto por su mecanismo de acción, sino por el manejo en el sentido de adecuar la dosis al riesgo embólico y al riesgo hemorrágico del paciente y a sus características clínicas cambiantes. El Relay era casi como decir a piñón fijo una dosis, el Rocket lo ha ajustado un poco más, el Aristóteles más, pero el Engage es el que mejor traslada las preocupaciones de los médicos en el mundo real a cómo manejar los anticoagulantes en el paciente con FA. Pero podríamos decir que globalmente el riesgo de sangrado mayor se reduce en un nivel que casi alcanza la significación estadística y claramente alcanza la significación estadística tanto con Apixaban como con Edoxaban. Pero ya se ha dicho aquí, es la hemorragia intracranial el elemento central de la seguridad de los nuevos. ¿Por qué? Es difícil de explicar. ¿Por qué? Es un territorio vascular el que ofrece la mayor protección frente a la hemorragia. No sucede así, como veis, en la hemorragia digestiva, que globalmente los cuatro existe una tendencia que alcanza significación estadística a incremento del riesgo. Pero en hemorragia intracranial es muy sólido, 50% de reducción del riesgo. Los datos del Engage, con la dosis de 60 y con la dosis de 30, que podría ocupar un lugar en los pacientes con indicación clara de anticoagulación, pero con mucho riesgo hemorrágico, claramente la hemorragia intracranial es la gran fortaleza de este grupo de fármacos. Beneficio en subgrupos. Veis que prácticamente en todos los subgrupos, quizás con la diferencia en el aclaramiento de creatinina con aclaramiento supernormal, existe homogeneidad. Cuando en el análisis de subgrupos todos los subgrupos van en la misma dirección, refuerza mucho, es muy robusto la conclusión del objetivo primario, en este caso de ictus y embolismo sistémico. Y también de hemorragia mayor va todo también un poco en la misma dirección y fundamentalmente de hemorragia intracranial. Y sobre todo en relación al tiempo en rango terapéutico. Veis ahí que cuando el tiempo en rango terapéutico es menor del 66% con barfarina, 66%, veis que claramente los nuevos anticoagulantes establecen una ventaja. Cuando el rango terapéutico es bastante adecuado y difícil a veces de ver en cohortes de pacientes, en el mundo real, en práctica clínica, pues existiría una neutralidad entre los nuevos y barfarina. De nuevo, destacar el excelente control de anticoagulación con antivitamina K en Engage. Casi 70% de tiempo en rango terapéutico que no se había visto en ninguno de los ensayos clínicos previos y es difícil de ver en el mundo real. Si probablemente el tiempo en rango terapéutico fuera menor, como comentaba antes, probablemente los resultados de Doxaban incluso serían más robustos. Además, y de nuevo, ver que aquí tanto Davigatran, que testó 110, casi podríamos decir a piñón fijo en los pacientes, como aquí en Doxaban 30, pero con un adecuado ajuste en función de las características cambiantes de los pacientes, vemos como eficacia es no inferior de forma global, pero la seguridad es claramente mejor. De ahí la conclusión que yo extraigo para el mundo real y para el día a día en FA, que si yo tengo claro que mi paciente se beneficie de la anticoagulación, pero también tengo claro que tiene un HASS-BLED, un riesgo de hemorragia muy elevado, la dosis de 30 de Doxaban, pudiendo incluso ajustarla en función de las características cambiantes de los pacientes, es una excelente opción. No voy a volver a repetir lo que ya José María nos ha dicho aquí. Esto es la regulación del financiador, un poco, bueno, del que agrupa todos los financiadores, porque los financiadores son las comunidades autónomas y del ministerio. En este momento, fundamentalmente, mal control de anticoagulación, en situaciones que es difícil, y yo creo que quizás esto debería expandirse, sobre todo a los pacientes que tienen mucho riesgo embólico, en donde quizás, y mucho riesgo hemorrágico, los nuevos deberían ocupar un lugar más preferente. ¿Son fármaco económicos? Sí, yo he tenido la oportunidad de liderar un grupo que ha hecho un análisis fármaco económico adaptado a España, de uno de ellos, y se publicó hace algo más de un año en la revista española de cardiología, todos cumplen el umbral de coste-efectividad. No está hecho con el Doxaban, pero seguro que cumple el umbral de coste-efectividad que en España se recomienda que cualquier intervención que sea financiada por el sistema público de salud debe representar menos o alrededor de 30, 40, 30 mil euros por año de vida ganada sin discapacidad. En el año 2015, la Unión Europea va a dar una normativa que, teóricamente, debe ser de obligado cumplimiento en todos los países miembros sobre este análisis coste-eficaz a la hora de trasladar a los sistemas de salud las innovaciones. Y esta es mi última diapositiva. Los nuevos anticoagulantes han venido para quedarse. Probablemente para coexistir con los antivitamina K. Pero esto es lo que ha pasado en España con la innovación. Antes comentaba que la innovación que aporta valor ha sido uno de los motores de la cantidad y calidad de vida de la gente en España, de los ciudadanos, de todos nosotros. Pues bien, esto es lo que pasa en este momento a 2013 en cuota de mercado de diferentes grupos. Podríamos incluir aquí inhaladores para el EPOC o cualquier otra innovación. Veis que en este momento los nuevos antipsicóticos representan más del 60% de la cuota de mercado de tratamiento de la psicosis. Que los nuevos antidiabéticos, fundamentalmente los inhibidores de DPP4, representan más del 50% de la cuota de mercado del tratamiento con antidiabéticos orales de la diabetes tipo 2. Y en cardiovascular, que vuelvo a repetir, ha sido el motor de la calidad y cantidad de vida en España. Los nuevos anticoagulantes representan, en este momento, menos del 10% de la cuota de mercado. Y los nuevos antiagregantes, que es la segunda gran innovación, no hay más innovaciones de este nivel en cardiovascular, también representan más del 10%. Yo no voy a entrar si la cuota de mercado de otros grupos de fármacos, los inhaladores también, es de ese nivel, es la que debe ser. Lo que sí tengo claro es que la cuota de mercado, la utilización de la innovación que aporta valor en cardiovascular, no es la que debe ser. No los pacientes que prioritariamente se benefician, se están beneficiando de la innovación, que, como decía antes, es lo que ha movido la calidad y cantidad de vida en España. Entre todos, dentro de la sostenibilidad del mayor logro social que tenemos en España, que es el sistema sanitario público, debemos ver cómo también lo cardiovascular ocupa el lugar que tiene que ocupar y cómo los nuevos anticoagulantes ocupan el lugar que tienen que ocupar para que la medicina cardiovascular siga jugando el papel que juega, ya que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de muerte e invalidez en España. El ictus es la primera causa de muerte en la mujer y los nuevos anticoagulantes podrían jugar un papel más relevante a la hora de seguir haciendo la misión que todos tenemos y, fundamentalmente, la misión que tenemos los médicos, que es prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.